hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de identity el día de hoy pues vamos a estar jugando con la gata porque nos vamos a poner bien salvajes bien este bien felinos y de toncitos en este ejemplo así que si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis vídeos directos o cosas que pasen por aquí pues bueno si nos vimos a la que menos queríamos ver que es a la psicóloga porque pues vi la que no o sea esta vieja va a aguantar los trancazos y pues como que eso no está muy divertido no está muy divertido pero bueno esto es por ya que le hacemos así que tratemos de darles buenos palazos así no marta no marta es que como que le quiero brincar pero no sé si el mismo chance le no sé si al mismo tiempo como que le del brincazo sabes no 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 de aquí le juego ok le pegamos pero ahí estuvo super mal creo que hubiera rompido la pala sino que rompe la pala y hubiera podido haber golpeado de nuevo ya que o sea no sé siento que el gato le hubiera durado lo suficiente como para ver que era roto y haberle brincado vamos para acá y ahí está le damos otro golpe vamos a ver si todos ahorita nos tocó con una campurita y con un antiguario hay que tener cuidado con eso es porque mira la si les da la morrilla se anda defendiendo ahí la princesita como puede no y dale con la pala que hago la famosa pala de de cómo se llama del aspecto no marta no luego a veces no sé por qué a veces si me pregunto y yo me digo ansitos por qué juego como juego a veces o sea no sé a veces pienso que si estoy como malito de la cabeza saben ya si no fuera de broma o sea digo tiene todo para ganar y tú mismo te apetea no sé no les ha pasado ansitos que hay veces que juegan pero como que no o sea están jugando porque no sé porque ya es como un gusto poder jugarlo no sé como que quieran hacer lo que tengan que hacer y todo eso pero ya no es como que sea tan divertido o sea como que el flow ya no lo sienten que sea igual no sé si o sea como que no están de como que como si les como que juegan pero no le dan así al cien no a ver vamos a poner esto acá y le vamos a brincar a esta creo que ahí está perfecto le vamos a pegar y pues bueno ya le dimos un golpe así que no creo que se venga a querer rescatar está en lo que es el forward y se le puso gato se le puso gato se le puso gato se le puso y tomala papá nooo re mal ahí re mal es que normalmente suelo pegarles y suelo volverlos a golpear con los mismos o sea con los dos gatos pero ahorita como que no me salió y como que todo salió mal jaja o sea ahí va el forward y el forward también se va atrás de ella aunque solamente faltan dos máquinas necesitas ahí el dilema y la esta vieja se vino hasta el rincón el rincón el rincón el rincón se vino a meter hasta donde no le importa el otro batillo también ya está tirado pero no sé en este punto siento yo que la cosa ya está como una mamucha sabes míralo aquí está de hecho lo malo es que si lo llegan a respetar ya no tenemos cuidado probablemente ese nos escape con el baloncitos y ahí es donde la cosa se va a poner ya perdón es que estaba contestando un mensaje a estaba contestando un mensaje a voy 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 que al cabo ni viene nadie ya a todo lo que era no perdón es que estaba contestando un mensaje ahora ahora tómala tómala ahí está se nos va 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 se nos fue se nos fue se nos fue se nos fue todo mundo se nos están yendo todos que está pasando aquí no lo sé le dije que si uno no tenía cuidado la cosa se iba a descontrolar ven acá perfumer ya vemos de dónde sacamos la fortaleza interés eso a ver dónde nos comilla más ahora le quedes bien quitecita no es para nada pero vi que acá estaba esta cosa escondida un marta era hoy brinco que brinco que es tu bling y no le ahí está donde me hubiera pegado ella y no le hubiera pegado no hombrecito me hubiera dado el coraje del mundo el coraje del mundo me quedé bien gordo fallar los bling pero bueno al final poletimos para llevar ya estamos en otra partida estos y pues este ahorita no sé si vieron que estamos jugando estas son del del domingo creo que estuvo jugando de de 5 vs 5 y ahí fue antes de las grabé y ahí como que dije ah si es cierto si es cierto y ahorita me quedo pensando estos que estas son unas wins o sea si las ganas son wins pero son wins chafas sabes porque porque mi equipo no soporta nunca soporta ustedes nunca les pasa que cuando van al 5 les tocan equipos bien raros y con equipos raros me refiero a equipos que tu vas de punter y todo y no tu equipo no soporta no soporta ni con soportar me refiero a que nada nada de nada que de verdad son como bien bien radices porque se mueven a cada rato y tu como que apégate pues ya pues ya estamos empezando si eres hombre guídate ahí está oye por ti amiguito chun 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 aquí no está ahí para allá no está tan 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 payú páscatelas pues ya o sea lo tiré para tener este aquí de reserva en caso de que me suelten a esta morrida de acá que ok no la vamos a rescatar creo que no y pues es que si mi equipo no soportan si te despojo que quieren que haga yo no puedo hacer nada i'm so lucky i must die but i cry 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 ya ya venga de pa'ca venga de pa'ca o sea no te voy a matar pero si te voy a sentar ya o sea para entonces ya hasta lo voy a sentar pero le pensé mucho porque tenía ansiedad de que de que me salvaran esa cosa de allá y ya viste me la salvaron pero bueno no importa venimos por este lado creo que se va a venir para acá no no va para allá no no a ver según la teoría del gato viene hacia este lado así que voy a brincar un saltito y aquí está de hecho así y fuerte vámonos ya está respetado no al prospector y ni cuenta me tienen citos para hacer y la queso ¿no? para que te alivian esa para que se te acomode la coroba pero la ponen aquí porque de hecho pude haberlo matido así entonces no pero pues no sé ahora igual ya se iba a morir pues igual ya se iba a morir creo que están acá miren ven es la esa mona que se hace la mística y te pierde el tren tómala te caché sé que estás aquí esperancita ok no sé por qué no cubro al prospector de hecho no se le caer a lo mejor a ellos les gusta ser prospector y todo eso entonces ay nice cuando salió este personaje decía no está super cool porque me encanta que sea como ese tipo de de elegancia que elegancia la de francia pero pues no citos la de ser no me gustó para nada ya cuando la ven si lo viendo les digo que es y no no es envidia de verdad se me hace que está fe vámonos siguiente ya todo bien todo chito chito perdón citos ustedes saben que que la vida la vida a veces te obliga a tener que ser fe bueno voy a poner el gato aquí y lo voy a hacer con esa tócale 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 al michi tócale al michi no como que no le tocaste al michi le voy a tocar al michi ok la fuegada si me la toqué bu páscatelas mira esta máquina ya que si la tiene dos ya casi casi está hecha entonces vamos a llevarnos a esta que creo que queda fuerte al dilla y en que les dije oh es que mi team y no aquí no juego el 5 no lo suelo jugar con nadie o sea así con amigos o con su clitor mi amigo tengo al día triste es mi vida y suscriptores pues no tampoco porque con todas veces he llegado a invitar a suscriptores pero normalmente yo creo mi grupito por si ya estás en fin de semana ahí conectar y te llega de 11 ya es como que creo mi grupito y me agarro a invitar y ya invito y ya de ese grupito pues ya es como que no todo chido pero no si todos no soportan yo creo que rara vez es la que ganamos así jugando team del 5 porque acá siempre es empate o es pérdida pero pues bueno ah su máquina ah su máquina no esta no me la tenía esta no me la tenía planeada chiquis esta no me la tenía planeada me la aplicó que fuerte ah es que se la saben que quería hacer como que tirarle tirarle el muro en la cabeza pero no Marta no se pudo es que luego se ve bien curada la verdad cuando lo haces mocos a volar ay 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 va a acabar la máquina gente va a acabar si la acabó vamos otra vez para abajo que fuerte no arrepico esto vamos a dejarlo aquí en sus dos y ahora si que solamente queda el prospecto pero lo tumbaremos le daremos un mia miau mia miau así que ponernos esta porque nos está yendo mal la de mia 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 porque estamos deprimidos porque no nos va bien el 5 me siento destapado pero bueno espero que les haya gustado mucho la partida que se hayan divertido por aquí y pues nada si te gusta mi contenido no olvides dejar tu like suscribirte y nos vemos en un próximo video saben que si quieren ver algún hunter o algo pueden dejarme un mensajito aquí abajo y pues ya intentaré o tratar de intentar lograr sacar partidas con ese personaje hasta la próxima los quiero bye bye peace